Esto debe dejar de estar oculto, ya, de una vez por todas. Ellos le llaman la llave maestra del universo. Y voy a enseñarte un conocimiento oculto que puedes leer entre líneas en algunos textos ocultos. En la Saga Labo de Tu Alma lo hago muy evidente y lo explico también a través de un experimento, pero es muy importante que el mundo conozca esto, porque el día que conozca esto, la humanidad entera va a cambiar. Pero ¿sabes cómo se cambia la humanidad? Persona a persona. Así que si estás viendo este vídeo, tenemos una oportunidad única de transformar tu vida. Cuando tú transformes tu vida, las de los demás también se transformarán. Te empezarán a preguntar por qué estás mejor, por qué te da mejor, por qué prosperas más y tendrás la oportunidad de contarle lo mismo que yo te voy a contar ahora. Así que antes de empezar, te digo, este vídeo es muy, muy, muy espectacular. Antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, de activar las notificaciones y la campanita, así podré avisarte cada vez que suban vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Hola, almas imparables. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Voy a hablarte hoy de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que literalmente ha transformado la vida de millones de personas en todo el mundo a lo largo de toda la historia. Pero también, literalmente, ya tengo más de un millón de alumnos que estudian la saga de la voz de tu alma y supraconciencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque después de escuchar sus historias de transformación, tengo la certeza y la seguridad que los principios que enseñan no solamente me sirven a mí, sino que ya sirven a millones de personas. Así que ten la seguridad de que esto funciona y de que no fallan los principios, fallan las personas. Por eso es tan importante no solamente escucharlos o estudiarlos, sino aplicarlos. Eso es lo más importante de todo el proceso. Y hoy vamos a hablar de esa llave del universo, esa llave maestra del universo, ese conocimiento oculto que debe dejar de estar oculto y que debemos empezar a conocerlo, a entenderlo, a estudiarlo y a usarlo, a practicarlo, a utilizarlo. Debes usar los principios para que estos funcionen. Se lleva hablando mucho tiempo sobre lo que ahora se conoce como la ley de atracción, pero en Metafísica toda la vida lo hemos conocido como el principio del mentalismo o el principio de creación, que es como nosotros creamos nuestra realidad. Hablado de esto, Platón, 500 años antes de Cristo, Buda, 500 años antes de Cristo, el propio Jesús de Nazaret, se nos ha dicho que somos dioses creadores que hemos venido aquí a crear y que uno de los propósitos de vida que tenemos es crear nuestra realidad. Lo dice ahora también la física cuántica, la ciencia, la parte de la rama de la ciencia más moderna. O sea, no es nada nuevo. Y después, en el año 2005-2006, a través del documental y del libro del secreto, que le llamaron El secreto, que hicieron una campaña de marketing espectacular, que mucha gente tiene conflictos con el marketing y las ventas. Es que gracias al marketing y las ventas, El secreto, la ley de atracción que le pusieron, la conoce todo el mundo. El principio del mentalismo lo conoce todo el mundo. Ahora, hay un problema con todo esto. La mejor manera de esconder algo es ponerlo a plena vista. Si tú quieres esconder algo, ponlo a plena vista y como no llamará la atención y será tan evidente, la gente no va a desconfiar. ¿Qué pasó con el secreto de la ley de atracción? Que sí, puso la ley de atracción en boca de todo el mundo que hasta entonces había estado oculta y se transmitía como un conocimiento oculto de boca en boca, de generación en generación, pero siempre en gente que estaba preparada para recibir ese conocimiento. Y cuando ese conocimiento se llevó al mundo que no estaba preparado para recibirlo, entonces empezaron los escépticos, los mediocres, a criticar y a llamar que esos son sectas, que somos vendehumos, que, bueno, todas estas cosas que dicen la gente que está a ese nivel de conciencia. Porque es por eso que se llamaba conocimiento ocultista. Porque solamente llegaba a la gente que estaba al nivel de frecuencia y de conciencia para poder aceptar esa verdad. ¿Habéis visto todos vosotros la película Matrix? En la película Matrix, el protagonista, Neo, se da cuenta, lleva mucho tiempo dándose cuenta, de que esa no es la verdad, de que vive en un mundo que no es de verdad. Pero no sabe explicarlo, no sabe lo que es. Hasta que de repente, por ese nivel de conciencia, le llega la verdad. Y cuando descubre la verdad y se da cuenta de que lo que está percibiendo es un programa de ordenador que no es real, incluso él mismo duda de eso. Y se da cuenta de que para conocer y profundizar más en esa verdad es un camino de incomodidad. Y entonces tiene una lucha interna entre ¿qué hago? ¿Me tomo la pastilla azul o me tomo la roja? ¿Y descubro la verdad del todo a pesar de que la verdad va a ser dolorosa y no me va a gustar? Entonces, tiene esa batalla interna, ¿no? Por eso Jesús de Nazaret, el gran metafísico, hace más de dos mil años, en la Biblia decía, y en los evangelios gnósticos también, los que no hay incluido en la Biblia, decía que anchas la puerta y ya no es el camino que lleva la perdición y las masas transitan por él. O sea, que la mayoría de la gente está transitando el camino fácil, el camino de lo evidente, de lo obvio, de que se creen que todo esto que vemos es la única realidad. Esa es la masa. Entonces, cuando tú llevas el secreto, la ley de atracción, el principio del mentalismo a la masa, lo único que va a pasar con la masa es lo mismo que pasa en la película Matrix, que la masa dice, no, esto es el enemigo, esto es lo peor, esto es mentira, esto es una secta, sois unos vendehumos, sois lo peor, eso es lo que piensa la masa. Y lo único que habla es de su nivel de conciencia, no del nuestro. En cambio, Jesús decía, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la bendición y muy pocos son los que transitan por él. Bueno, este conocimiento era oculto porque es una puerta estrecha y es un camino angosto que lleva a la bendición, pero que es un camino de dificultad, de comprensión. Por hecho, muchas veces cuando empezáis a utilizar los principios y todos mis estudiantes de la saga virtual del propósito, el supraconciencia o el propósito también, el entrenamiento del propósito, me dicen, algunos de ellos, al principio es que me costaba mucho, lo practicaba y no me salía, y no me salía, y no me salía. Y es porque tu parte antigua, tu ego, tu yo antiguo de las creencias y del paradigma antiguo se resiste y te sabotea. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte para seguir trabajando en todo esto. Entonces, ¿cuál es la llave maestra del universo? Lo que digo en el principio del mentalismo es que el universo es mental, los pensamientos son cosas, lo que piensas se manifiesta. Pero, ¿cómo sucede esto en realidad? Y el principio de los principios es lo que yo llamo el principio de la atención o el principio del cuidado. ¿Qué significa esto? Y esto es muy evidente, por ejemplo, para las personas que tenéis un jardín o una mascota. Pero, un jardín. ¿Cuántos de vosotros tenéis jardín? Tú te vas a dar cuenta. ¿Verdad que todos tenemos en la familia la abuela o la madre o el padre o algún familiar que siempre le crece el jardín de una manera espectacular y dices, yo no consigo tener las flores como las tienes tú? ¿Por qué? Por el principio de los principios. El principio de la atención, el cuidado. Cuando tú cuidas un jardín y tú le prestas atención todos los días al jardín, a la planta, a ver que esté bien, le prestas atención, le das los cuidados. O sea, te preocupas, pero no de la manera negativa, sino que te ocupas de ello. ¿Y por qué no de la manera negativa? Porque si tú lo que estás buscando en la planta es el mal, el mal aparecerá en la planta. Pero cuando tú, cuando cuidas la planta, tu intención es de que la planta crezca hermosa y sana, la planta crece hermosa y sana. Y no a todo el mundo que cuida le sale bien porque hay gente que tiene tanto pensamiento negativo que lo que está es preocupado que la planta no se enferme. Entonces, ¿sabéis qué es lo que ocurre? Que llega la enfermedad. Os voy a contar una anécdota. Hace muy poquito, uno de mis alumnos de la mentoría del bestseller nos contó que ella estaba viviendo en una zona de África y el jefe de la tribu tenía prohibido hablar de malaria. Prohibido. Nadie en la tribu hablaba de malaria. No existía. Llevaban 20, 30 años sin sufrir eso. Llegaron unos médicos occidentales a todo el mundo a darles sus medicinas y sus historias se enfermaron todos. Todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Puede ser casualidad? Puede ser. Tú y yo que estamos viendo esto y que estáis suscritos a este canal de YouTube que por cierto si no lo estáis suscribiros ya sabemos que no es casualidad. Es la atención. Si tú le prestas atención y estás buscando algo de alguna manera lo estás creando es el efecto observador de la física cuántica lo han descubierto ya. El efecto observador que se descubrió a través del experimento de la doble rendija o de la doble ranura en 1801 hace más de 200 años. Lo sabemos hace más de 200 años. Entonces es muy importante que entendáis que el principio de los principios es la atención y el cuidado. ¿Qué significa? Presta la atención a aquella área que quieras ver crecer. Allá donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Aquello en lo que te concentras se expande. Son dos principios que os enseño en la saga de la virtual alma y en supraconciencia. Aquello en lo que te enfocas se expande. Donde va tu atención va tu energía y en eso te conviertes. Entonces préstale atención al área que quieres crecer y ¿qué significa prestarle atención? Significa estudiarla. Significa mirarla. Significa verla. Significa medirla. Y significa tener pensamientos positivos sobre esa área. Volviendo al tema de las plantas. Infórmate cómo se cuida esa planta. Cuídala. Mímala. Y que tu intención sea de mantenerla siempre saludable, esplendorosa, viva, llena de energía, de vitalidad. No voy a evitar que se enferme, que se ponga mala y qué tal. No. Eso es lo que va a crear. No. Cuidar el care, que le llaman los americanos, cuidar la atención y el cuidado es lo que hacen que las cosas crezcan. Pero siempre y cuando tu intención y tu expectativa sean positivas sobre esa cosa. Así es como he hecho crecer yo todo en mi vida. Todo. Y tú también lo vas a poder hacer crecer. Así que, por favor, usa este principio y verás grandes maravillas en tu vida. No me lo creas, compruébalo y comparte este vídeo con todas las personas que les pueda ayudar. Que sé que somos muchos los que estamos ya preparados para conocer esta verdad. Y entenderla como verdaderamente es. No como ellos dicen o quieren que sea, sino como verdaderamente es. Así que, bueno, sin más, espero haberte inspirado mucho con este vídeo. Si quieres seguir aprendiendo no te olvides de suscribirte a este canal de La In, La Voz de Tu Alma aquí en YouTube. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y si quieres que sea tu mentor en todo esto y quieres ir un paso más allá, entonces te espero aquí en el interior de las páginas de la saga de La Voz de Tu Alma, que es la parte teórica de toda mi enseñanza. Como es, son 12 tomos en tapa dura. Esto es una joya. Esto lo debería tener o al menos deberían tener una saga en su familia y leerla y estudiarla en conjunto. Y luego, el entrenamiento de supraconciencia que es la parte práctica, que es un entrenamiento online. Aquí es donde explico todo lo que yo hago, todas mis rutinas, etc. La gente está alucinando con este. Os digo, recomiendo estudiarlo en conjunto. Te voy a dejar aquí abajo el enlace en la página web para que puedas conseguirlos y en pocos días lo recibirás en tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado, escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde, viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Ni preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde, la voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos, la vida que soñaste siempre es tú aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. siempre que eres imparable, siempre que eres imparable, siempre que eres imparable, tu camino espera. Sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siempre que eres imparable, tu camino espera. sin dudas ve, tú tienes la llave, hoy tus sueños se llaman.